La laguna de Choritegui, al igual que la cercana de San Lorenzo, se comunica con las mareas mediante el sistema de compuertas que regulan la entrada y salida de las aguas. A través de estas, el agua salobre del exterior penetra durante las pleamares, desaguando las lagunas en baja mar. De esta forma, las mareas son reproducidas de forma natural dentro del parque. Los organismos han de adaptarse al ciclo mareal. La flora típica es la llamada alófila, capaz de soportar la salinización de los suelos que se produce dos veces al día. Según su resistencia a este fenómeno, las especies se sitúan en distintas franjas. En la parte más baja se encuentran las más resistentes a la salinizad, como la hierba salada o la espartina, dando paso en los cinturones superiores al carrizo, al junco marítimo y al tamariz. Gracias por ver el video.